Dedicarnos un poco a asomarnos a la alegría ya histórica de la Edad Media con unos ejemplos. Puesto que, como ustedes han visto a lo largo de estos seminarios, que hemos querido que fuera de investigación común, y creo que lo hemos logrado, por lo menos en muchos momentos, quizá nos falte un poco de contacto vivo con la Edad Media. Hemos dado teoría, hemos especulado, nos hemos asomado a la Edad Media, pero quizá nos falten documentos inmediatos, por eso he escogido unos cuantos, que nos servirán, una vez más, para hacer una pequeña síntesis y visión de conjunto de lo que llevamos explicado. Nos falta, como han visto en el programa del seminario, la última lección, que es la del viernes que viene, sobre los árabes, puesto que después de los estudios de Pirem, no se puede ignorar el principio y construcción de la Edad Media sin el cierre del Mediterráneo por los árabes. Esto lo veremos luego, incluso en Vistas a la Ciencia, a la Arquitectura, en la lección siguiente. Creo que debemos recordar, entre tantas cosas, primero, que el mundo medieval es dualista o dual. La tierra y el cielo, el cuerpo y el alma, la vida de aquí, la vida de allí, la iglesia, el Estado, el hombre, y el hombre que se salva o se condena. Dentro de este ambiente, hemos de situar la construcción del mundo feudal, que vimos en la última lección, gracias al vasallaje y a las tutelas. Y dentro de este mundo feudal, y en el grande ambiente del mundo dualista, vamos a ver unos ejemplos. El primero, e introducción, es recordar, no citar el texto que lo tenemos aquí, para los medievalistas, ya saben que este texto es indispensable, puesto que es la reunión de las fuentes de la Edad Media, de Silva Tarouca. Y justamente en el principio, en el año 486, se dio la conversión del primer rey, que fue católico, de los francos, Clodoveo. Y Clodoveo fue bautizado, según la historia semilegendaria, pero en este aspecto creíble, fue bautizado en Reims por San Remigio. Y San Remigio era un vestigio todavía del mundo romano, puesto que no solamente hablaba romano muy bien, o latín muy bien, que era la lengua, sino que además tenía la cabeza cuadriculada a la forma romana. Pues bien, la introducción del rey de los francos en el mundo católico se hace de esta manera. Y verán ustedes el dualismo enseguida. Cuando San Remigio, el gran obispo romano, bautiza al rey, que se hace católico, le dice así, agacha la cabeza, sicambro, y desde ahora quema lo que has adorado y adora lo que has quemado. He aquí una situación típica medieval, dualista. De lo que has adorado, nada vale a partir de ahora. Y lo que habías quemado hasta ahora es lo que vas a adorar a partir de ahora. Un mundo doble. He aquí una introducción al mundo feudal, que se puede recordar siempre como símbolo de lo que es el feudalismo o de lo que es el mundo medieval en general. Dos mundos. Y la conversión de un hombre en la Edad Media se hace siempre en este sentido. Una abjuración del pasado, que no tiene nada que ver con el futuro, y un abrazar el futuro que es antagonista del pasado. Esto vale para cada persona, e incluso evidentemente para esta vida y la vida eterna. Cuando uno entra en el cielo, abjura de todo lo que es la tierra, y se abraza con un futuro que no tiene nada que ver con la tierra. Dos mundos, pues. Esto será también, en realidad, en el mundo nuestro. Aquí sí he reunido ya un texto, que son muchos, como ustedes saben, de las legues visigotorum. Estos visigodos somos nosotros todavía. Claro, si es que somos hijos de buenos padres, que son ellos. Lo digo porque, como también estamos, ya saben que los visigodos pasaron a ser católicos, no cristianos. Cristianos no eran ya, porque eran arianos, y el arianismo es cristiano. Pasaron a ser católicos con Recaredo en el tercer concilio de Toledo, en el año 589. Las leyes de los visigodos, que tengo aquí extractadas y reunidas, nos dicen cosas muy serias, como por ejemplo, la les visigotorum del libro V, cuando nos dice lo que establecieron los padres del concilio VI de Toledo sobre la sucesión real. ¿Cómo puede ser un visigodo rey? Esto lo dice, en primer lugar, la iglesia. ¿Por qué? Porque ser rey es ser ungido, y entrar en la categoría de los ungidos, como son los sacerdotes. Y por tanto, las cualidades que deberá tener el rey, que sea ungido, que sea escogido para ser ungido, las dicta la iglesia. Y aquí otra vez, dos mundos. Del mundo profano, llega el futuro rey. Pero será rey, cuando entre en un mundo sagrado, en el cual es maestra y señora la iglesia. Otra vez el dual. También entre los visigodos, pues, vale lo de los francos. Dos mundos, y dos mundos, que no tienen que ver uno con el otro. Se salta del uno al otro. No se pasa caminando del uno al otro. No hay línea o puente que los una. Y ahora, últimamente, un tercer ejemplo, que este es de los anglos, los ingleses. El texto es de la historia Gentis Anglorum, que escribió Veda el Venerable, siglo VII, octavo ya. San Veda, un gran monje, cronista, de la historia de los anglos, de los ingleses, nos cuenta que sobre el año 670, 676 concretamente, se tuvo una reunión ante el rey, que se llamaba Osviu, entre dos obispos, que se llamaban el uno Colmán y el otro Ulfrid, ya los nombres empiezan a ser no romanos, sino muy sajones, sobre el problema de la Pascua. Fíjense qué cosas más raras suceden ahora. Dos obispos, católicos, que tienen problemas sobre la fecha de celebración de la Pascua. De esto no vamos a hablar, es el problema eterno, todavía hoy subsiste el tema de la Pascua. Los dos obispos no se entienden y llevan el problema hasta que lo solucione el rey. Nada menos. Es como si a las cortes que tienen poco que hacer por lo que parece se les llevaron ahora problemas entre obispos. Encima. Pues sí, esto lo llevaron al rey Osviu. Y es tan importante la discusión que viene, que la voy a decir de memoria, que un historiador alemán de hace unos años, Haller, ha escrito toda la cuestión de la Edad Media, sobre todo en su definición, en, a partir de este texto que vamos a citar. Estamos, por tanto, en el siglo VII, estamos en Inglaterra, un obispo es descendiente de San Patricio, acuérdense, es el gran evangelizador de Irlanda, era griego, San Patricio, que sigue el sucesor de San Patricio, sigue la costumbre de celebrar la Pascua al tipo de San Juan, según el Evangelio de San Juan, día y medio antes que nosotros y además en relación con el calendario judaico. Y en cambio, Ulfric, que es el obispo propiamente inglés, es discípulo de la tradición romana de San Pedro. Y dice Ulfric que él celebra la Pascua el domingo que sucede al plenilunio de primavera. Pero no se entienden las dos comunidades cristianas luchan entre sí, verbalmente, claro está, sobre la celebración de la Pascua y al final llevan el problema al rey Osvio. Y el problema se debate delante del rey. Hasta que en un momento dado, Colmán dice, es que yo sigo una tradición en la cual están integrados infinidad de santos como San Columbano, por ejemplo. Y el otro contesta, Ulfric, dice, es que yo sigo una tradición en la cual está San Pedro el apóstol. Claro, y el rey pregunta, bueno, ¿y qué? ¿y qué santo es más poderoso el rey? Es recién llegado. ¿Qué santo es más poderoso? ¿Ese Pedro de que tú hablas o Columbano del que hablas tú? Y contesta Ulfric, pues, ya veréis, majestad, resulta que el Pedro de quien hablo, una vez, según el Evangelio de Juan, oyó que el Señor le decía, a ti daré las llaves del reino de los cielos, de forma que lo que ates será atado y lo que desates será desatado. Y os vio el rey levanta a cabeza y dice, Colmán, ¿es verdad lo que dice el otro obispo? Y Colmán dice, sí, es verdad. Y pues mira, se levanta el rey, se pone de pie, dice Beda, con un estilo muy medieval, se pone de pie el rey y dice, ¿y podéis vos proferir un texto tan poderoso como este? Le pregunta al otro, a ver si tenéis algún santo que tenga textos de parte del Señor tan poderoso como este. Y el otro contestó, no, no lo tengo. Entonces el rey dice, etego bobis dico, y yo os digo a vosotros que si es verdad que este es el hostiario, hostiario es de hostium, de puerta, el portero, que si es verdad que este es el portero, no quiero contradecirle de manera ninguna, no sea, que cuando yo llegue al reino de los cielos, si este me cierra, no haya quien me abra. Con lo cual, el rey muy primitivo, estamos en el siglo VII, tradujo literalmente las palabras del Evangelio proferidas por el obispo que defendía su forma de celebrar la Pascua, Pulcrit, y creyó que las palabras de Jesucristo a Pedro significaban que Pedro en el cielo, en el cielo, no en la tierra, fíjense, claro, en la tierra no funcionan estas cosas, en el cielo, era el portero, y que las llaves que le da Pedro no son las llaves de atar o desatar en la tierra, sino de abrir o cerrar en el cielo. Pues bien, a partir de esto que se llama la devoción al portero, en el siglo VII, se establece en la Edad Media una corriente de devoción a San Pedro tan poderosa, de la cual vamos a decir ahora las consecuencias. Según Jader, primero, la devocio Petri, devoción a San Pedro, esto en primer punto. Segundo punto, donaciones, donaciones, Petro, a San Pedro. Tercero, patrimonium, fíjense cómo corremos y la importancia que tienen ciertos detalles Santi, Petri, y después, cuarto, últimamente, Potestas, Petri. Empieza a correr la devoción en el siglo VII y VIII por los países de Anglia, o sea, de Inglaterra, para acá, hacia Oriente, hacia Europa, y la gente va entendiendo que San Pedro es el portero del siglo y van haciendo una verdadera devoción a San Pedro. Devoción que se traduce en un primer momento y luego a lo largo de la Edad Media en peregrinaciones a San Pedro. Todavía hoy todo el mundo va a ver la sepultura de San Pedro en Roma, las peregrinaciones, de aquí vienen las romerías de que hablé el otro día, ir a Roma para ver a San Pedro. Segundo, como el mundo es dual, la gente que vive inmersa en el mundo y cuya vida no tiene sentido porque se vive tan mal en el mundo que no se gana nada para el cielo, sí se pueden ganar la entrada en el cielo comprando el portero y al portero se le compra haciéndole donaciones. De aquí que los nobles y los plebeyos, los que tienen algo que dar, una joya, unos territorios, un hijo, lo dan a San Pedro. Y a oferta de donaciones, sobre todo de reyes, de donaciones a San Pedro, nace el patrimonio un petri. De forma que alrededor de Roma se van formando extensiones de terreno que los reyes compran para dar a San Pedro o en territorios occidentales como en España que veremos ahora o en Francia o en Inglaterra sobre todo, los reyes hacen de San Pedro el verdadero señor de sus territorios, se hacen feudales de San Pedro. Con lo cual tenemos que el patrimonio de San Pedro, los territorios de San Pedro son los más extensos de Europa. Y al final del patrimonio nace la potestas Petri. Como Pedro tiene un vicario en la tierra que es el Papa, entonces todo lo que recibe Pedro lo recibe a través del Papa. Ustedes saben que cuando Pío XII en el año 50 hizo excavar la sepultura de San Pedro que hoy se semi-enseña en las criptas vaticanas encontraron monedas de toda Europa y de toda la Edad Media. Para que la gente iba todavía hoy a dar monedas a San Pedro. ¿Para qué vas a San Pedro a dar un duro? Uy, porque este duro lo encontrarás en la eternidad. Si te le haces amigo te abrirán las puertas. Como tú no te las puedes abrir, fíjense que hay que repetir siempre lo mismo, la vida que tú lleves aunque sea de penitencia, de zarapada, triste, de sufrimiento, no vale nada. Tú no puedes abrirte el cielo. El que lo abre y lo cierra a su gusto es San Pedro. Por esto hay que ganárselo de alguna manera. Osviu se lo ganó dando razón al devoto de San Pedro que era el obispo Ulfric. Y nosotros le podemos ganar pues con una devoción a San Pedro, desde luego, y con donaciones a San Pedro que pueden ser limosnas, puede ser dinero, pueden ser territorios o pueden ser hijos como los segundones, por ejemplo. Digo que así nace el patrimonio Petri. Pero junto al patrimonio, y ahora corremos mucho y empiezo las preguntas del seminario que hoy no serán muchas, el patrimonio Petri tiene unas consecuencias muy serias. En primer lugar, Pedro, digo siempre Pedro, pero recuerden que el Pedro vivo en la tierra en la Edad Media es el Papa siempre, que es el sucesor de Pedro. Pedro se hace poderoso o por tanto señor, señor en la Edad Media. Segundo, además, Pedro tiene consecuencias de señor que se llama la cuña. Y tercero, Pedro, todo esto de Haller otra vez, justifica, como veremos enseguida, su señorío o su dominio. Vamos a explicarlo. Las donaciones que se hacen a San Pedro a lo largo de los siglos, de los primeros siglos de la Alta Edad Media van engrosando sus territorios de forma que en un momento dado alrededor del siglo octavo. Pedro, quiero decir, su vicario, se siente ya dueño de estados y territorios igual que muchos reyes bárbaros que acaban de llegar a Europa y más que ellos. Segundo, por tanto, organiza su curia y Pedro, que era un simple eclesiástico que gobernaba la iglesia de Roma, en un momento dado tiene curia. Curia en la Edad Media significa corte, corte, organización o administración cortesana. Jesús a Beres y su palacio. Nace también el palacio en Petri en Roma. Pero en un momento dado el Papa se da cuenta de que este señorío que tiene y esta curia que tiene que ha nacido por fuerza de los hechos debe ser justificada. Y nos encontramos con un dato curiosísimo. Esto se llama la donación de Constantino. Han oído ustedes hablar seguramente de una donación famosa de Constantino Donatio Constantini que nace alrededor de los tiempos en que Pipino el Breve llama al Papa a Quersi en Francia y se entretienen y se ven el Papa y Pipino y hacen el tratado de Quersi. Por tanto hay que poner sobre el año setecientos cuarenta y nueve más o menos nace la donación Donatio Constantino. Esta donación de Constantino que diré enseguida de que consta es un regalo una donación que hace Constantino el emperador que muere el año trescientos treinta y siete y estamos ahora en el siglo octavo al Papa. Esta donación pasó toda la edad media a ver si caemos ahora en la crítica de un documento tenemos un primer ejemplo para esta tarde pasó toda la edad media con inmensa fuerza indiscutible e indiscutida. La donación de Constantino era una fuente de derecho que los medievales aceptaron siempre el primero que discutió con un poco de crítica prematura el tema de la donación de Constantino fue Lorenzo Valla el gran humanista del siglo XV italiano que escribió un librito un folletito que todavía corre mil veces editado de falso dicta donaciones de la mal llamada donación de Constantino y desde entonces se ha sometido a la crítica y es claro que es una falsificación pero vamos a verlo y vamos a ver qué es lo que contiene esta donación ante todo la donación empieza con un protocolo un encabezamiento donde se dice yo Constantino etcétera recién convertido doy al Papa Silvestre por lo menos la cosa está bien porque en general las falsificaciones de la Edad Media que son muchísimas suelen caer en errores de datación o de geografía y se detectan inmediatamente las falsificaciones esta despista mucho yo doy yo Constantino emperador de Oriente y de Occidente doy al Papa Silvestre noten que Constantino se hace pasar por tanto por cristiano sin serlo puesto que Constantino no fue cristiano sino que se bautizó al final de la vida y además semiarianamente le doy al Papa Silvestre primero todos los territorios de Occidente él es el emperador de Occidente y le da todos los territorios de Occidente con lo cual el Papa es dueño de Occidente y él se retira a la nueva ciudad que ha hecho construir de Constantinopolis Istambul Constantinopla la ciudad de Constantino porque no es justo que allá donde está la cabeza del espíritu también la del cuerpo esté por tanto la cabeza del espíritu que es el Papa se queda en Occidente con capital en Roma y yo me retiro a Constantinopla que es la capital de mi imperio parece muy claro así que de entrada el Papa es dueño de toda toda la tierra la de Occidente segundo además Constantino le cede al Papa primero las medias rojas son propias del emperador ahora las llevan los obispos y los papas el cetro la corona de oro el frigio o birrete sirio es la mitra el mapa la bola del mundo el mapa mundi que llaman entonces y el palium esto en el siglo octavo o sea que desde entonces el Papa usa cetro que es símbolo de imperio ven ustedes como estamos justificando la curia y el palacio ya por tanto ya viene el primer problema bueno lo discutiremos luego así que tenemos que el Papa puede usar cetro el símbolo del poder que es la bola del mundo coronada con la cruz como la tenía Constantino ya según dice la donación las medias encarnadas bueno el caballo con el freno típico del emperador también el frigio y el palio así que el Papa en la edad media irá bajo palio usará medias imperiales cetro imperial etcétera como se invierten las cosas ustedes se acuerdan las veces que la prensa por ejemplo se ha tejado de que por qué el rey o Franco en sus tiempos caminan bajo palio cuando el palio es propio del Papa ¿de quién es propio el palio? es propio del poder temporal es el Papa el que debe ver si puede usar palio que Franco lo pueda usar y que el rey lo pueda usar es indiscutible si les viene de lejos es bizantino el palio es como si ahora el rey se vistiera unas calzas rojas y le dijéramos ¿y tú por qué copias del Papa las calzas rojas? no, si es al revés las calzas rojas son mías el Papa las ha copiado fíjense que cosas tiene la historia cuando se aclaran pero si no hemos aclarado nada todavía el problema es mucho más serio de entrada vamos a lo superficial y nos metemos en la Edad Media y decimos que esto escorre en la Edad Media que además seguramente cuando Esteban II el Papa que va a aquel si se encuentra con Pipino el padre del futuro Carlo Magno seguramente llegado consigo o fabricó la donación de Constantino porque evidentemente es de fabricación romana por el latín que tiene especial esta donación esto quiere decir que el Papa que ya en el siglo VII empezaba a tener territorios empezaba a organizar la curia curia quiere decir pues con con dataría con mesa para fechar con signatura con un sello y una firma propias y con unos empleados que reparten o niegan beneficios etcétera etcétera una curia que empieza a funcionar administrando los territorios temporales y los haberes espirituales del Papa el Papa debe justificar todo esto ante Pipino ante Pipino porque ante Pipino y quien es Pipino para preguntarle al Papa que por qué viste de rojo hemos corrido mucho ¿verdad? aquí hay un problema y es el problema gordo del nacimiento del poder temporal estos territorios son dados al Papa no podemos discutir su validez porque son válidamente dados al Papa puesto que se lo dan sus propietarios pero en vez que el Papa rodea recuerden la 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 bota italiana está Roma en el centro y poco a poco se le van dando territorios alrededor incluso en trozos de Sicilia a medida que crece este territorio tenemos por el norte a los Longobardos sobre todo en tiempos de Teodórico y después apretando fuerte hacia el sur y además recuerden que desde Milán los Longobardos van empujando entran y se van hacen razias constantemente de forma que los territorios del Papa están muy mal defendidos más bien están a merced de cualquier apetencia o apetito que tengan los los bárbaros del norte de Italia que van bajando poco a poco en un momento dado es Gregorio II el Papa acude al sarca de Ravenna que está aquí y Ravenna es dependiente de Bizancio que está aquí los bizantinos son los dueños de Occidente en realidad no hay donación todavía en este momento por tanto los sucesores de Constantino que dividió el imperio se consideran de alguna forma todavía dueños de toda esta parte del imperio de Constantino incluso de Italia y tienen un sarcado en Ravenna un representante de Bizancio que es el que debe tutelar estos territorios pues bien en un momento dado vienen los longobardos atacan se van vuelven a atacar y el Papa Gregorio II acude a Ravenna para pedir a Bizancio que defienda sus territorios que son bizantinos y los bizantinos no se mueven otra vez acude el Papa y los bizantinos no se mueven y por tercera vez el Papa escribe ya el tercer intento una carta a los bizantinos diciendo que tiene noticias que los anglos los francos y los visigodos se están convirtiendo al catolicismo hacía tiempo que se iban convirtiendo pero las noticias llegan muy tarde a Roma en aquellos tiempos y además teniendo que pasar por el norte por el sur de Francia entrar por los longobardos de mala manera o ir por el Mediterráneo que ya era imposible a partir del siglo VII puesto que los árabes lo tenían controlado el Papa se va enterando por rumores seguramente de que Occidente se va haciendo católico y entonces en esta carta que estira Bizantio les dice a los bizantinos si no acudís a defender mis territorios como Occidente Occidente es el desprecio porque son los bárbaros Bizantio es el heredero de Roma como Occidente se va convirtiendo nosotros nos volveremos a mirar hacia Occidente es Gregorio II el que lo hace estamos en el siglo VII y así lo hizo puesto que no acudieron Gregorio II murió y los sucesores hemos visto Esteban II por ejemplo ya acuden a los francos estos son los merovingios todavía pero pronto estaremos en los carolingios que serán los que ayudarán al Papa a reconocer y a dominar este territorio más todavía los francos los carolingios entre los francos serán los primeros que vayan no solamente a defender sino a dar territorios al Papa por esto esta entrevista del Papa Esteban II en Quercí con Pipino es una entrevista en donde el Papa busca la ayuda de los occidentales pero al pedir la ayuda se arma de un arma diplomática y es la donación de Constantino va al emperador a decirle que le defienda pero se lo pide con coacción recuerda que al defender mis territorios defiendes los tuyos en realidad porque occidente es mío pero en realidad todo occidente es prácticamente de los francos occidente en Europa entonces si defiendes mis territorios defiendes los tuyos o al defender los tuyos defiendes los míos con lo cual nos encontramos que si el Papa pide ayuda a los francos al pedirle ayuda al mismo tiempo le pide ayuda defendiéndose a sí mismo y diciéndole a los francos que tiene una obligación de defender esos territorios y que los territorios que tiene los tiene aunque sean grandes más pequeños de lo que les tocan porque Constantino le había dado toda Europa al Papa los francos recogieron la idea la aceptaron y durante la edad media la dejan correr más bien la acatan pero nos encontramos ya con una serie de problemas problemas que no vio por primera vez Lorenzo Valla sino por ejemplo el gran Papa Inocencio Tercero que no usó jamás para nada la donación de Constantino quiero decir que a partir del siglo XIII los papas no usan esta donación este documento que tienen donde Constantino les da sus territorios no lo usan nunca frente a los emperadores vamos a ver una pregunta y así ya se aclaran muchas cosas ¿por qué los papas? he dicho he dicho que Esteban II la usó pero estamos en el siglo VIII pero tres o cuatro siglos después ¿por qué los papas no usan frente a los emperadores la donación de Constantino que les da tanto poder? si todo accidente es de ¿quiénes? los papas independientes no no tienen una justificación legal digámoslo así no tienen otra no esgrimen otra no es que esgriman otra no esgrimen nada en el siglo III por ejemplo cuando Pedro II de Aragón le hizo acto de feudalidad le dijo que había hecho una cosa muy bien hecha porque no hacía más que restituir al Papa sus territorios pero sin citar la donación ¿no? ¿por qué sigue fidelidad? porque sigue fidelidad tampoco es más es más serio es que es fácil de descubrir cuando te lo descubren como Haller hace porque los papas se dieron cuenta de que vamos a ver la donación de Constantino dice que todos los atributos reales que tiene el Papa los tiene porque usted se los dio y que los atributos territoriales que es todo Occidente que tiene el Papa los tiene porque Constantino se los dio no es así y eso se puede usar sin más no aprieten un poco más bueno eso sí pero no es el argumento todavía yo pregunto el Papa debía haber ocupado pues los ocupó a través de Italia los territorios italianos eran de él por ejemplo ¿cómo? está en el documento el motivo no no el documento es muy frío no lo leo porque es dice yo Constantino doy al Papa Silvestre después de mi conversión los los territorios y tal y prometo que le ampararé siempre defenderé que es lo que invocarán luego los papas con Bizancio y tal ya está no dice nada más no, no es por esto ¿no definió ese Papa el poder de la Iglesia y el poder Inocencio III? sí, bueno no lo definió lo declaró en la Novit y en la Pervenera que vimos el año pasado ¿no definía de la Iglesia desde el poder de los órganos de los dictadores? ¿cómo? una definencia de la Iglesia de los dictadores ¿por qué? porque todo el poder digamos territorial y de está dando este es el argumento eso es lo que descubrió Inocencio III por primera vez ¿cómo puede el Papa invocar la donación de Constantino si el Papa tiene lo que tiene porque se lo dio Constantino? entonces le debe al emperador el poder si el Papa es poderoso es porque Constantino lo hizo poderoso claro y entonces cualquier rey de suelo de Occidente puede decir bueno te lo dio Constantino y yo que le sucedo te lo quito o sea que los Papas primeros del siglo VIII la usaron muy bien y no vieron más que el documento en sí que es lo que pasa siempre cuando a la cosa política se le da la vuelta ¿no? hombre claro si yo me voy al franco al francés diciéndole mira que me hace defender porque es que Constantino me dio todo esto y no te quejes de que yo vista como tal además Pepino el breve le hizo el palafrenero al Papa en quien sigue cuando el Papa llegó el rey le cogió la brida al caballo y le llevó 20 pasos el caballo como un esclavo cualquiera el rey y eso Constantino le dio este derecho al Papa entonces los Papas con esto se van amparadísimos no se dan cuenta de que están jugando con fuego de forma que si tú llevas calzas rojas lo debes a Constantino o sea no te tocan a ti por derecho ¿verdad? y si tienes occidente en las manos es porque te lo dio Constantino si no no lo tendrías ¿verdad? y si llevas palios es porque te lo dio Constantino si no no lo tendrías entonces los Papas dieron cuenta de que esto no se puede usar porque si el emprendedor hubiese sido visto que no lo fue hubiese dicho ¿cómo que? a ver que dice el papelito de Constantino hombre bueno pues mira lo que hizo él yo lo deshago claro que lo único que convencía a los reyes de entonces era el poder espiritual en realidad por esto hay otro truco todavía después de Inocencio III Inocencio IV Inocencio IV ya es más conocido también es del siglo XIII Concilio II de León 1274 es de Inocencio IV exacto pues Inocencio IV vuelve a usar la donación de Constantino claro cuando dices Inocencio III no la usa porque es listo Inocencio IV es más tonto y la vuelve a usar no porque es una teoría muy especial Inocencio IV y le dice Donatio Constantini Seu Restitucio Constantini este vio el argumento le dio otra vez la vuelta y dice es que la donación de Constantino no es que Constantino nos dio y entonces somos poderosos porque él nos dio es que nos restituyó lo que era nuestro restitució Constantino le dan la vuelta estos documentos que tienen un valor impresionante además es Constantino en persona el que firma fíjate un documento que sale en el siglo VIII y lo hacen firmar a Constantino pero Constantino es poderoso y todo el mundo acepta lo que dice Constantino y entonces los papas dicen bien hay una donación de Constantino por la cual recibimos los territorios de occidente y además los emblemas imperiales pero hay que hacer constar que esta donación de Constantino no es más que la restitución de Constantino puesto que donde hay poder espiritual que es total el poder temporal es siempre limitado y lo mejor que pudo hacer era entregarnos esto es una cosa y es que el poder temporal de los papas es de tanta envergadura en la edad media no por su cuantilla sino por su por la documentación y las raíces que arrastra consigo que incluso viene apoyado en un documento que ya subsiste publicado mil veces que no se usa evidentemente queda el poder que tienen los papas a Constantino y Constantino se lo entrega a los papas según ellos en el siglo XIII restituyéndoles un poder que les explica bueno así hemos visto la donación de Constantino y el poder del papa recuerden y terminemos este punto que todo viene por la devoción a San Pedro ven como Haller tiene toda la razón si San Pedro no hubiese tenido devotos no tendría territorios si no tuviera territorios o poder temporal no sería señor dominus que es una palabra medieval señor no tendría curia no tendría que justificar nada y por tanto no hubiese dejado a los bizantinos para llamar a los francos en su ayuda y por tanto seguramente la iglesia hoy no sería occidental sino oriental fíjense que bromita seríamos bizantinos la iglesia católica seguramente si no fuera por los territorios del papa que le obligaron a buscar defensor en occidente ya que oriente no le defendía hay una historia por hacer Sánchez Dragola a medio intentado y es lo que hubiese podido ser lo que no ha sido porque claro la historia que hemos vivido de la cual somos hijos es un hilo entre mil posibilidades que hubiese pasado si en Inglaterra un rey no hubiese acudido al diálogo de los obispos que peleaban y se hubiese citado el texto en que se dice que San Pedro tiene las llaves que hubiese pasado en Europa posiblemente entre otras cosas que hoy seríamos bizantinos posiblemente y que por tanto el cisma de focio Miguel Celulario toda la iglesia ortodoxa oriental y griega hoy no existiría sino sería la iglesia católica oriental que seríamos nosotros evidentemente por ejemplo para poner un ejemplo bueno esto por un lado vamos a dar otro punto en nuestro país tenemos un ejemplo serio de lo que son estas cosas de territorio o sea de temporal y espiritual y son los milagros de nuestra señora de nuestro berceo en España no se ha hecho demasiado hay también una tarea que hacer y es la de reunir los grandes primeros literatos españoles y meterlos en la salsa de la edad media y traducirlos como toca como pasa por ejemplo con con los clérigos de talavera por ejemplo el arcipreste de Ita o Gonzalo de Berceo o por ejemplo quien más el canciller López de Ayala en el concilio de Constanza por ejemplo son literaturas que estudiamos desde el punto de vista literario como si fueran asépticos y no nos damos cuenta del entronque medieval y eclesiástico o anti-eclesiástico que tienen recuerden que como intuyó Ortega en este momento ya en el siglo XIII XIV y XV hay en la edad media una forma de clericalismo muy curiosa que se da en este país y en muchos países pero hoy se vuelve a dar en este país y es el desprecio de la iglesia cuando se habla mal de la iglesia y sobre todo cuando se habla con palabras sucias de la iglesia el que habla es clerical siempre no anticlerical es que le duele la iglesia y para dolerle la tiene dentro es una cosa psicológica muy curiosa muy curiosa se pueden escuchar discursos de las cortes también en este sentido y significan muchas cosas es muy importante la reacción muy importante sobre todo en el siglo XIV no lo podremos ver pero en un año podríamos dedicar un seminario a los goliardos por ejemplo que es la literatura procast digamos sucia más elegante que se ha escrito más sucia más elegante interesantísima en que se denigra por ejemplo el rey los nobles la iglesia y el pobre es igual todo el mundo es denigrado por el sentido por el goce de sebarse en alguien de comer carne de otro y si se mira superficialmente pues es pura literatura o es pura grosería pero si se mira profundamente es la transcripción de una situación histórica real que es lo que se debe hacer vean ustedes el caso de Gonzalo de Berseo situemos a Berseo en el siglo XIII quiero decir en un momento en que todas estas cosas han llegado al extremo ya de que Pedro y su vicario son los dueños del mundo en dos sentidos en el sentido espiritual porque tienen las llaves espirituales en el sentido temporal porque en sus territorios son prácticamente poderosos todopoderosos tanto es así que en estos momentos los creyentes son creyentes a través del Papa y de sus decisiones no tengo para que decir lo mucho que ha quedado de la Edad Media hasta nosotros en este sentido ¿no? esa dependencia que tenemos del Papa no digo en mal sentido no, no el hecho de que por ejemplo yo que sé si el Papa es un gamberro pues todos nos escandalizamos o es que la fe depende del Papa eso es muy medieval justamente muy medieval o que por ejemplo la iglesia o el clero va despistado toda la gente ¿qué tiene que ver? ¿qué tiene que ver? es que traducimos mal situaciones en estos momentos estas dos cosas están muy mezcladas pero sin embargo contrapuestas lo terrenal y lo espiritual no pueden ir juntos lo de la tierra no sirve para nada para lo del cielo el dualismo es a rajatabla es total Berceo les leo antes de empezar con un detalle el índice fíjense ustedes no sé si lo han visto nunca pero lo primero que llama la atención como en el siglo XIII donde estas cosas ya se llevan a la extidencia puesto que en este momento ya estamos en la decadencia de la edad media lo cual quiere decir cuando estas cosas han llegado a su máxima amplitud Gonzalo de Berceo un pobre clérigo de la Rioja del Buenvino nos está diciendo cosas como estas por ejemplo el sacristán impúdico era media el sacristán impúdico dos situaciones en una no se puede ser sacristán y ser impúdico o no se puede ser impúdico y ser sacristán evidentemente hay aquí un problema y luego las soluciones que leeremos una y verán ustedes por ejemplo el ladrón devoto es curiosísimo pero como puede ser un ladrón devoto o un devoto ladrón el ladrón devoto oye muchos más el clérigo ignorante el clérigo ignorante puede un ignorante ser clérigo o puede en la edad media claro hoy en día sí puede un clérigo ser ignorante el clérigo ignorante el labrador avaro ven los dos mundos el priori y el sacristán que son justamente una antroposición la iglesia profanada un acto vandálico en una iglesia que es sagrada el clérigo embriagado como puede ser clérigo y embriagarse y más todavía la siguiente la abadesa encinta como puede ser esto es que son los dos mundos y bueno te digo que luego al final y al final viene la iglesia robada etcétera vamos a ver por ejemplo puesto aquí el clérigo ignorante ¿qué le pasaba al clérigo ignorante? pues que era un clérigo que no sabía leer ni escribir vean ustedes el clérigo lo que haga por no saber leer ni escribir no sirve para nada o sea la vida que lleva normal no le salva estamos en lo mismo otra vez la cosa es pasar por las llaves del cielo que las tiene San Pedro la cosa es pasar que hagas aquí lo que hagas esto tiene poca importancia si logras pasar será con alegría y de hecho todas las cosas de Perseo son destraperlo este es un ejemplo este clérigo pues no sabía leer ni escribir y el pobre de él sin embargo decía misa cada día claro decía la misa de Santa María naturalmente la misa salve Santa Párens que todo clérigo sabía de memoria cuando se hablaba en latín entonces decía la misa de memoria como los ciegos hasta que alguien un buen día le denunció al obispo y el obispo le llamó y le preguntó disolí el obispo preste dime la verdad si es tal como dicen la túnecedad disolí el buen hombre señor por calidad si disiese que no diría falsedad entonces no sabía leer ni escribir y disolí el obispo cuando no nace ciencia de cantar otra misa ni nace no tienes seño ni impotencia viedote te vedo te prohíbo viedote que no encantes métote en sentencia viví como mereces por otra agudencia búsquete otra forma de vivir y el pobre hombre claro si le quitaban la misa de que iba a vivir si era ignorante y se fue llorando llorando hasta que encontró una imagen de la virgen como siempre decía la misa de la virgen les puso sus quejas a la virgen y la virgen se le aparece al obispo le da un rapapolvos impresionante el obispo llama al clérigo y le dice que siga diciendo misa y que la diga por su pobre alma la del obispo que la virgen le ha dicho que anda muy mal ¿ven? o sea que es que un hombre que va por la vida de mala manera porque es ignorante y sin embargo una devoción una simple devoción le salva la abadesa encinta es igual la encinta es un caso curioso que es larguísimo bueno las que han leído ya saben esto de memoria la pobre se encontró preñada y las mocas se dieron cuenta se asustaron llamaron al obispo y el obispo es verdísima la cosa y además encima no se han perdido de este es que es tan medieval tan hermosamente medieval que es lo feo es que no que no las conozcamos más pero no en el sentido literario que digo que es muy bueno Perseo es un maestro del castellano sin embargo lo que interesa fíjense pero la abadesa se dio una vegada una vez se dio fiso una locura que es mucho vedada pisó por su ventura hierba bien enconada pisó una hierba envenenada cuando bien secatido se llose embargada fue creciendo el vientre en contra las terniellas fueron sedifaciendo pecas en las maciellas las unas eran grandes las otras más poquellas caen las primerizas caen estas cociellas es saladísima bueno pues las moncas se dieron cuenta llaman al obispo y claro y el obispo va al convento y visita pastoral después lo que pasaba con la abadesa y reciben al obispo le llevan a su residencia y el obispo convoca capítulo para el día siguiente la pobre abadesa en la noche anterior al capítulo se va a una imagencita que tenía de la virgen y les pone sus cuitas ¿qué pasó? pues milagro de la virgen allí mismo parió la abadesa vinieron los ángeles se llevaron al niño que había parido lo llevaron a un ermitaño muy amigo de la virgen también para que lo cuidara en el monte se lo llevaron bueno y la abadesa se curó tan rápidamente que la mañana siguiente llaman a capítulo y también es muy curioso el obispo muy decente manda a dos clérigos a que vean que es lo que pasa con la abadesa y no encontraron nada le encontraron llana como una tabla lisa como una tabla claro como las monjas habían acusado el caso el obispo no lo creyó y aquí se vio en la necesidad de explorar ella a él a la abadesa y también la encontró así con lo cual castigó a todas las monjas la abadesa ¿qué es lo que la había salvado? pues tenía una mala vida como ustedes ven por lo menos un mal momento tuvo ¿no? pues una devoción a la virgen o sea que por un truco cualquiera las llaves de Pedro una devoción a la virgen todo se arregla es la visión del mundo medieval que está en cualquiera de estas pinturas cuadros de Gonzalo de Bercero el mundo medieval es dualista tremendamente dualista de forma que la vida transcurre por su camino bueno o malo no tiene mucha importancia lo que interesa es que desde tu camino si es malo sepas encontrar el truco que te abra las puertas del cielo una devoción a la virgen que a veces es pura superstición evidentemente una donación a San Pedro que a veces es puro egoísmo tuyo y esto te salva esta es la visión con lo cual será el caso de que todo cristiano sabe que no es su vida la que influye en su fe sino al revés que lo que hace que su vida sea de alguna forma vivible digna de ser vivida es el futuro de su vida quiero decir que el cristiano sabe que lo que transcurre en esta vida es tan secundario de tan poca importancia que lo que la tiene de verdad es lo otro con lo cual la virgen santísima no puede fallar si fallara se hunde la fe de Gonzalo de Berceo con lo cual Pedro mejor dicho su vicario el papa no puede fallar si falla el papa se hunde la fe que es lo que está pasando todavía por residuos medievales si el obispo acepta una mentira ya no se puede creer en el obispo porque ahí está el tope puedes llevar la vida que quieras pero cuando topas con la eternidad ahí la cosa es definitiva o hay devoción o hay truco o no lo hay eso debe ser verdadero y debe funcionar de verdad es la visión del mundo medieval para terminar vamos a ver otro pequeño ejemplo he puesto aquí el ejemplo de las reliquias de San Gregorio Magno San Gregorio Magno es un gran papa este fue un gran papa esta es un poco anterior a lo que estamos diciendo vive del 590 al 604 y en este momento empieza en Roma sobre todo la gran devoción a las reliquias que más tarde por la devoción a San Pedro será devoción a Pedro y a los apóstoles a quien hacen las reliquias de Santiago de Compostiera que el padre Pérez de Urbel estudió ya de una forma definitiva ustedes me figuro que saben como es esta maravilla del Santiago de Compostiera quiero decir que a partir del siglo VI y en el VII sobre todo se expande por el mundo bárbaro la devoción a los santos pero material a las reliquias de los santos tanto es así que los pueblos cuanto más villanos y repito que los reyes son villanos y como ustedes ven los abades y los clérigos también lo son bastante no conciben ninguna forma de devoción sino al revés de una forma visible o una pintura que hay muy pocas entonces como sean iconos o una imagen de bulto de relieve o sobre todo las reliquias la devoción a los santos era tan grande que se necesitaban reliquias para que esta devoción subsistiera y tenemos un caso de Teodolinda Teodolinda era la esposa de Teodorico pero Teodolinda era cristiana católica y su marido no lo era y Teodolinda era muy devota muy devota quiere decir muy amiga de San Gregorio Magno del Papa de Roma le escribió una carta que se ha conservado pidiéndole reliquias sobre todo de San Lorenzo pero Gregorio primero San Gregorio acababa de prohibir a todos los cristianos romanos y sobre todo a los cercanos a las catacumbas si ustedes han estado en catacumbas sabrán lo que esto significa están devastadas las catacumbas por los bárbaros desde luego pero por los cristianos mucho más porque ahí van a buscar huesos de toda clase había prohibido terminantemente que nadie sacara ni una pizca de tierra santa de las catacumbas ni de huesos de mártires que se creían entonces que todos los enterrados en catacumbas eran mártires claro no pudo llegar más inoportuna a la carta de la emperatriz o de la reina de los longobardos y Gregorio le escribe a vuelta de correo otra carta y le dice me pides reliquias de santos tengo que decirte que no te las puedo mandar porque no hay reliquias de santos porque está terminantemente prohibido por mí recientemente que saquen reliquias de Roma si te mando una cosa que te ayudará mucho y te dará mucho poder con tu marido con tu marido significa que ella lo quería convertir y no lograba convertirlo y no logró convertirlo y es aceite de la lámpara de San Pedro o sea que en la tumba de San Pedro ardía siempre una lámpara y el aceite como las cosas que están en contacto con los grandes se llegan a llenar también de vibraciones de grandes así el aceite de la lámpara de San Pedro tenía dotes de santificación de curación y así le mandó aceite de San Pedro pero sin embargo Gregorio el grande no pudo de ninguna forma frenar la devoción a las reliquias y a partir de este momento tenemos reliquias por todas partes pero ahora viene el problema medieval bueno el problema nuestro vamos a empezar al revés ¿qué pasaba con las reliquias? ¿a qué viene la devoción a las reliquias? ¿o qué pasa hoy con las reliquias? ustedes saben que de Santa Apolonia se veneran los dientes ¿no? y hay tantos dientes de Santa Apolonia es una dentadura impresionante la población y además ahora resulta que Santa Apolonia según Dionisio Alejandría es una mártir real de Alejandría que fue quemada viva a los 94 años ¿cuántos dientes tendría la devoción? en Milán en Colonia de Alemania y en alguna otra parte están los tres reyes magos la gran arca de oro de los reyes magos ¿ustedes creen que alguien se preocupó de enterrar a los magos que fueron a Jerusalén y luego se fueron a tierras desconocidas de Babilonia y allí murieron? ahí están los magos y hay reyes magos por todas partes tumbas de magos por todas partes ustedes reúnan por ejemplo los trozos de la Vera Cruz que se veneran en cada iglesia del mundo y tendrán lo que pesaría la cruz de Cristo ¿qué pasa con las reliquias? no, no pasa nada la Edad Media no concibe de ninguna manera a llegarse a acercarse a algo sino de alguna forma sentimental mejor dicho sensual que se puede tocar con los sentidos nadie es dueño de un territorio si no lo ocupa antes cuando no tirando un palo en él ¿no? bueno pues nadie es devoto de un santo si no tiene contacto material con el santo por eso si tú eres devoto de San Pedro o le has de dar algo le has de materializar o le has de ir a ver a Roma queda más remedio o te has de hacer con un trozo de él y tenerlo en el bolsillo y tienes la reliquia de San Pedro así nace la devoción a las reliquias y cuando nacen las cruzadas en el siglo XI a finales del XI que ustedes recuerdan los cruzados que van a Tierra Santa nunca vienen con las manos vacías vienen llenos de reliquias hasta la columna de la flagelación se trajeron que está en Roma como ustedes saben más todavía la escala de Pilatos se trajeron la escala Santa que está junto a San Juan de Letrán que se sube de rodillas todavía hoy es la escala por donde descendió el Señor después del crucificado la trajeron los cruzados de Jerusalén claro ¿cómo iban a tener contacto con la Tierra Santa desde aquí si no era trayendo a los suyos algo que los suyos no podían tener si no se lo traían y sabemos que esta devoción ahí viene el final de lo que quería decir hoy sabemos que esta devoción era tal que los santos digo los medievales incluso creían en reliquias de santo que fueran solamente intencionales se sabe perfectamente que había obispos que encargaban a los cruzados reliquias de la cruz del Señor que debía estar por lo visto expuesta en Jerusalén y claro los cruzados o se olvidaban o las perdían por el camino cuando llegaban a Marsella con su espada con su daga cogían trozos del barco y el trozo de leña del barco lo entregaban al obispo y era la reliquia y el obispo la autenticaba tenían poder para declarar auténticas las reliquias y corrían estas reliquias por todo el mundo y todavía corren pero repito que esto era indispensable para nuestros padres medievales para tener fe sin materialización no había vida espiritual así se explica y quiero justificarlo que si el papa es rey ha de vestir como rey eso no se entiende hoy pero es que un medieval no entendía lo contrario un papa vestido de hippie como le queremos hoy no sería rey para un medieval por muy rey que fuera como si yo amo a San Pedro no tengo una reliquia de él o no le doy un territorio yo no amo a San Pedro y al revés y si yo voy a la virgen a que me salve de un apuro y no me saca ya no funciona bien por tanto tenemos un caso si quieren ustedes de clientela y de tutela pasado a los santos yo soy cliente de San Pedro pues Pedro me tutelará yo soy cliente de la virgen diciendo la misa del cura ignorante ella me ayudará es la relación de señor y vasallo pasa a santo y a viviente a creyente así pues el papa si es rey lo ha de demostrar vistiendo como rey o llevando el palio del rey o viviendo en casa como señor como rey o teniendo una curia organizada como rey y pudiendo demostrar sus posesiones como cualquier rey a través de la devoción de Constantino de la donación de Constantino y la vida espiritual es exactamente igual la vida espiritual de los cristianos no tiene sentido si no se materializa por esto las iglesias son indispensables hoy no lo son por ejemplo por esto un gesto litúrgico es indispensable los vestidos litúrgicos son indispensables la forma de leer o describir o de hablar es indispensable para un sacerdote la forma de absorber ha de hacerse con una fórmula ritual y un gesto ritual y lo mismo las reliquias o los sacramentos etc por esto la edad media una vez superada nos enseña que puede haber un cristianismo totalmente diferente del medieval sin por ejemplo los signos sensibles que exigían los medievales pasando a otro terreno evidentemente espero pues que este seminario que el próximo día ya no será de cristianismo sino que será de arabismo o de muslimismo nos haya ayudado para conocer un poco más la edad media y sobre todo para fijar sus grandes líneas directrices y al final en conclusión para hacernos entender que aquel mundo que ya no existe pero que sobrevive en muchos detalles en nosotros tiene unas justificaciones en su ambiente que no podemos ignorar de ninguna manera y mucho menos mucho menos criticar y menos todavía derribar o no sé esa herir con mala intención los medievales vivían en un mundo muy consistente y todas las cosas se explican si se quieren explicar bien lleven que incluso en literatura cuando huyes del buen decir que es un gran valor y te metes en la historia la misma literatura no se escapa de estar tan encarnada en estas realidades que la única explicación de esta misma literatura son estas realidades quieren que para terminar discutamos algunos de estos puntos o aclaremos algunos por favor profesor me data León I de antes en que siglo León I es del siglo V 451 el concilio de Calcedonia lo dirigió él es León Magno ya se tuvo que ver con los primeros bárbaros con Atila según la leyenda un ángel o San Pedro defendió al Papa León el Grande de Atila del flagelo de Dios que venía sobre Roma pero que no llegó a conquistar este es como ve un siglo largo anterior a San Gregorio lo que pasa es que San León Magno más que un gran Papa Gregorio era un gran Papa territorial ya más que un gran Papa era un gran hablador los textos latinos de San León forman parte de la literatura latina todavía tienen un ritmo una cadencia o cursus que se llamaba entonces latino habla divinamente extraordinariamente bien y contribuyó mucho a las pancias del cristiano si, si y sobre todo además a mantener el prestigio de Occidente contra Oriente en Calcedonia sus legados leyeron un texto sobre la la doble naturaleza de Jesucristo a los griegos que eran los que sabían teología porque León Magno sabía teología siendo occidental cosa muy rara entonces leyeron el texto de San León y los griegos gritaron puestos en pie Petros dia leonta esengueto Pedro ha hablado por boca de León que lo digan los griegos es que León ha hablado muy bien si era un gran papa este con cuanto a prestigio no hay temporal si, si pero espiritualmente porque era pecador se nos da en cuenta que Teodosio esto es del año 395 estamos mucho más allá todavía después del motín mandó entrar en la ciudad y mandó a acuchillar a todos los amotinados Teodosio entonces cuando llegó a Milán no era el papa el que se enfrentó sino que era San Ambrosio cuando llegó a Milán fue a la iglesia Teodosio y Ambrosio se la plantó en la propia puerta y le dijo que no entraría porque había cometido un pecado mortal mandando acuchillar a los revoltosos al final se iba a hacer usted que pidió perdón no le comulgó pero lo tuvo fuera de la iglesia durante unos meses no le emitió a ningún culto entonces poder espiritual el papa el obispo en este caso te dice estando sucio como estás no puedes entrar en la iglesia es poder espiritual ¿cuál es la justificaciones serían en el momento actual? tanto para la iglesia como para el mundo actual las justificaciones que he buscado en la edad media constantemente y que yo encuentro que también existen en la edad cultural también existen sí porque ahora para los grandes pecados de hace 10 años se buscan las justificaciones también a lo mejor muy pequeñitas en la intención por lo tanto de las pequeñitas muy grandes y en problemas mucho más sutiles entonces obviamente estamos buscando justificaciones serias pero ¿en qué se basan las justificaciones serias? ¿en el cotidio vaticano segundo? las serias que buscamos no las tenemos todavía la iglesia de hoy es una iglesia que camina tan rápidamente hacia el futuro que vivimos antes que construimos ¿en qué? hacemos teología siempre a posterior en cambio la edad media es una en estos momentos ya es una época más estable en este momento que el siglo XIII más estable es una teología construida y vemos que en el edificio las construcciones de las columnas por ejemplo vemos lo que sostienen lo que significan en cambio en nuestro mundo si no son columnas que vienen de atrás las que vamos poniendo ahora no son provisionales si porque esas justificaciones que estamos diciendo aquí por ejemplo con todo lo de berceo que lo justifica con una pequeña devoción a la virgen ahora lo están justificando con pequeñas motivaciones psicológicas están diciendo bueno tú sé muy malo pero luego según la intención tuya es decir estábamos dando otra vez un particularismo tremendo incluso la salvación se está diciendo que el hombre se va a salvar a sí mismo es decir que la persona dentro de sí mismo se va a salvar o no se va a salvar por ello parte lo que haga respecto a los demás entonces yo estoy diciendo si esa devoción que poníamos antes en la virgen o en el chavalito o en quien fuera nos la estamos haciendo prácticamente llevando a la psicología del individuo diciendo bueno como es la intención en el último momento la llave tal vez estemos buscando otra vez una justificación tan sentir como eso como la pequeña devoción como la pequeña intención dentro de uno mismo sí es posible que sí no es que no lo sé es que si no prácticamente no se podríamos tener muchas de las cosas que hoy día la iglesia está sucediendo eso desde luego desde luego eso desde luego hemos trasladado sencillamente la glania de un sitio a otro por eso he dicho que lo que lo que nos va a justificar lo estamos buscando todavía porque lo que decimos que nos justifica no nos justifica eso es bien claro y el malestar que tenemos además es porque queremos justificar posturas nuevas con columnas viejas esto que está pintado en la pizarra en realidad eso tampoco va o al revés algunos al revés lo que quieren es mantener en un mundo nuevo posturas viejas quiero decir se empeñan en mantenerse en que sean válidos principios que justificaban cosas medievales que hoy ya no son válidos eso es un malestar cosa que los medievales no tenían los medievales al entrar en lo espiritual se encontraban anchos a su gusto aquí tenemos un mundo donde todo funcionaba perfectamente es aquí donde te encuentras con un enemigo con un tío que te hace la zancadilla con un rey que te estorba pero cuando vas a la virgen esta no falla jamás te acerques al papa esto no falla jamás pero según para el nuestro da efecto inmediato el mundo espiritual les funcionaba de maravilla claro que era estudiar que es lo que entendían por espiritual te encontrarás con que un 90% para ellos era espiritual lo que ignoraban lo que ignoraban Dios empezaba donde terminaba su ciencia otro error medieval claro y error muy actual todavía hay mucha gente que cuando se lo explica todo no necesita a Dios como si Dios fuera la explicación de las cosas bueno lo es pero no en el sentido que decimos es curiosísimo los sabios por ejemplo la gente que se llega a investigar y va dominando el mundo como la técnica actual pues va aumentando en descreimiento cada vez cree menos porque porque necesita menos a Dios se cree entonces esto es medieval el medieval hacía lo que podía y cuando no podía empezaba Dios la virgen ayudaba el actual todavía en esto es medieval cree en Dios mientras le necesita cuando no le necesita sino que todo funciona por sus manos no cree en Dios es el problema de la fe actual porque es medieval el problema hay que inventar otro sistema de que la fe funcione en un mundo moderno y que no sea precisamente la ignorancia ya que creemos en Dios si somos ignorantes si lo sabemos todo no creemos en Dios o como decía Marx creemos en Dios si tenemos penas o necesidades si todo está resuelto ya no creeríamos en él ¿no? una humanidad feliz y libre no cree en Dios decía Marx entonces medieval eso no es verdad no puede ser verdad que no es sí que lo es por denuncia entonces continúa el dualismo es hasta lo que igual que nos trae somos muy medievales eso es lo que pensamos y otra cosa aquí en la edad no había coexistido coexistía perfectamente ese dualismo sí, sí, sí y además vivía en paz vivía en paz total era la solución no existe pero esa parte no existe no, la paz ya no existe eso no está que se hunde ya y que vendrá otra situación debe venir pero buscar justificaciones no es disminuir en vida o sea, la esencia tiene justificación entonces a medida que una persona vive no tiene que justificar absolutamente me parece muy bien pero en la edad media no habían llegado a esta altura y en nuestra edad tampoco hemos llegado vivencialmente a esa altura ahora hay que hay que llegar a ir evidentemente pero quizá a través de mil años más de historia en otro orden de cosas profesor la decadencia del imperio romano ¿se puede quitar en el 410 en diciembre de 410 cuando salen del rey o no? bueno, sí sí, en todo el siglo V es de paso son 100 años otra vez lo que estamos haciendo nosotros estamos pasando al siglo futuro pero llevamos ya 50 años pasando al siglo futuro ¿no? es lo que pasa todo el siglo V es de transición de Roma a los bárbaros y además los bárbaros como mundo semiconstituido hasta el sexto o séptimo no se puede hablar de ellos es un mundo desgajado completamente deslavazado ¿cómo se puede concebir la imposición de Felipe el Hermoso hacia los papas para llevarles a viñón en aquella época y con aquella mentalidad? bueno no era puramente poder temporal ni espiritual sino poder de influencia bueno fue sí Felipe el Hermoso el que llevó a Clemente V mejor dicho el que no permitió que Clemente V se fuera a Roma quedó elegido en Francia y en Francia se quedó esto ya es ambición de los franceses había habido grandes luchas con el papado y entonces el rey creyó que si tenía el papa a su disposición le manejaría como le manejó muchas veces pero esto no es más que ganas de tener el poder espiritual en las manos del rey no no directamente sino teniendo el papa que es el detentor del poder espiritual en sus manos más bien maquiavelismo hablan la letra claro pero los franceses ya sabe usted que en la corte de Francia sobre todo en la de los de los de los de los de los de los no enrique no enrique cuarto se convierte de protestante en católico en parís va a vivir a la misa que es más que un acto de maquiavelismo la política es antes que todo cosa que se puede ver todavía hoy evidentemente es dar un valor a la política tan exceso que incluso la religión se le somete y si yo para ganar Francia de cambiar de religión pues lo hago bueno eso sigue haciendo ¿no? eso he dicho yo no en ese sentido yo creo que se hace todavía con muchísima menos consistencia ¿no? puede ser puede ser por un matrimonio real se hace perfectamente y yo me pregunto que no es tanta consistencia como parís valiente en valiente no sé pero la intención de cada persona ¿no? porque puede ser sincera una conversión aunque sea en una circunstancia eso no lo sé pero sin duda que se vale de uno de la religión o de palabras religiosas para ser política no hay problema ninguna y muchas veces no habrá sido los papas y la misma la misma iglesia la que haya hecho política fijando precisamente su poder espiritual claro todo esto mil años mil años con la mejor intención justifiquémoslo hoy con la mejor intención mejor dicho quizá con la única intención posible pero una política espiritual ¿eh? al servicio del temporal como el papa lo hacía muy bien se valía de su poder por ejemplo cuando el papa Clemente VII excomulgó a Felipe II de España porque él excomulgó con la cuestión de los cabildos de Burgos y la excomulgó usando un arma espiritual contra un poder temporal quiero decir que en vez de luchar con armas con las armas él dice no se saca de una excomunión del bolsillo la lanza contra los soldados del rey entonces ¿en qué situación quedaba un rey ante sus pasajos en el momento en que el papa les excomulgaba? ese era un verdadero problema porque el juramento de fidelidad es lo que dijimos de la feudalidad cuando el papa como el juramento de fidelidad era espiritual era un pecado entonces el papa decía el rey está excomulgado el juramento de fidelidad no funcionaba y así Enrique IV de Alemania quedó a merced del papa solamente por una excomunión pero después de entonces ha habido muchas excomuniones como la de Napoleón que dijo la excomunión del papa no hará caer las armas de las manos de mis soldados y no se las hizo caer ya después pasó mucha agua por el UTIBER y no las cosas no funcionaron como hoy en día que excomulgue el papa a quien sea que no excomulgó a Estadino a quien sea no pasa nada ¿y qué pasó lo que hizo? tenía un problema de los obispos no, no pero es que el disco morreto no, no dio el pase regio pero este era listo como a partir de a partir de los reyes católicos en España y luego más tarde en Francia hubo lo que llamaban el plaset regio o el pase regio o el secuatu regio ¿qué significa? que el decreto que viene del papa no entra en vigor hasta que el rey lo publica si el rey no lo publica no tiene vigor así se hablaron los jesuitas en 1763 cuando Clemente XIV los por lo la conviene la extinguió entonces en Prusia y en Rusia Catalina II y Federico II no publicaron el decreto del papa los jesuitas sobrevivieron y por eso se salvaron hoy no habría jesuitas si no fuera porque el papa los borró del mapa entonces si no fuera porque los reyes usando su derecho no publicaron la pragmática del papa los jesuitas se hubiesen muertos es muy tarde hasta el viernes que nos acompañó que nos acompañó la próxima que nos acompañó la próxima